¿Qué onda banda? ¿Cómo están el día de hoy? Este va a ser un video súper rápido Vamos a hablar un poquito del temporizador, el contador del tiempo que estamos manejando Justamente este fue el que nos dio Serena Tiene rato que no hemos hecho videos por lo mismo que casi no estoy en la sala de videojuegos He estado trabajando, prácticamente me lo he pasado todo el tiempo en trabajo de redes sociales el karate y los streams de Twitch, pero ya nos hacía falta verificar este temporizador y fíjense que lo he estado usando muchísimo, prácticamente he dejado a un lado el temporizador que usábamos antes que era este, CyberControl, a ver CyberControl es gratuito y es muy bueno muy muy bueno, sin embargo si tú eres el dueño de la sala de videojuegos pues claramente eso se te va a facilitar porque lo vas a estar trabajando a diario mi problema con este programa es que con las empleadas nuevas, enseñarles a utilizarlo es todo un pinche pedo más con el tema del inventariado y de las ventas de producto, con lo que le quiero poner una hora y ya está el temporizador de una hora, esto cuando termina el tiempo hace un pequeño sonido muy bueno pero a veces no lo toman en cuenta los empleados sin embargo esto me encanta porque una, miren ya está a punto de terminar 10 segundos y esto se pone en amarillo entonces esto me ayuda a que el empleado esté al pendiente de en qué tiempo va a terminar y ese claramente le faltan 8 minutos el módulo 1 ha finalizado y ojo te avisa esto del audio de voz es un poco molesto pero al mismo tiempo yo yo como dueño pues yo lo quito porque yo estoy atendiendo pero cuando tengo mis empleados los obligo a tenerlo al máximo volumen porque cuando están escuchando música haciendo ruido lo que sea la bocina pues les bota oye el módulo ha finalizado entonces vuelve a chingar cada que lo cambias el módulo 1 ha finalizado entonces esto los obliga a voltear a ver la pantalla y a poder cobrar algo que igual me encanta es el tema de poder meter directamente los productos aquí lo tenemos un poquito más limpios más fijados y igualmente lo tenemos en el control de ciber pero en el control de ciber pues claramente tenemos que irnos a venta directa meter el producto y meterlo directamente a qué consola es que lo queremos vender o simplemente meter el código en la sección de extra si queda un control si queda una marucha a ver entre los dos programas los dos están muy muy completos los dos están muy buenos pero vuelvo a repetir este me gusta más por el tema de que es más fácil utilizarlo para el empleado o sea al empleado se le va a hacer muy fácil utilizarlo y más si tienes el mismo problema que yo que estoy cambiando de empleados cada día todos los bueno no todos los días pero cada seis meses cada tres meses cada cuatro meses los empleados pues van cambiando y eso es algo normal a ver no es un trabajo completamente formato donde van a durar años este es un lugar donde vamos a trabajar aquí está se solicita empleada este es un lugar donde los empleados van a estar trabajando seis meses un año vacaciones y las vacaciones duran dos meses no van a estar trabajando dos meses etc entonces no es un lugar donde se vayan a quedar miren esta es la única empleada que se queda aquí todo el santo tiempo entonces estar enseñando al empleado a cada rato usar el sistema créanme que esto es lo mejor el tema del inventariado pues igual es muy bueno tenemos aquí lo que es el almacén en esa última actualización ya tenemos todo lo del almacén ya fijado que ese es un problema que teníamos el anterior almacén el único detalle que tengo con esto que creo es que no lo sé usar mejor dicho es el tema del tiempo libre pero van a ver lo que yo hago cuando me piden o sea si yo soy en tiempo libre y le pongo que va a ser una tarifa general pues no sé cómo iniciar ni siquiera me deja seleccionar el tiempo a huevos le tengo que poner que sea un tiempo fijo el modulo 1 ha finalizado la ventaja es de que bueno yo los dejo aquí nada más le pongo un minuto que corra el tiempo y ese es su tiempo libre todo esto este más esto lo dejo yo como su tiempo libre y al momento de cobrar únicamente le doy que quiero que cobre el tiempo ocupado en vez del establecido a ver si yo establecí que va a jugar una hora y se pasó hora y media yo por pendejo no le dije pues bueno únicamente va a cobrar una hora pero si yo le pongo que es tiempo tiempo ocupado que sería como tiempo libre en automático me cobra todo el tiempo que ya está jugando entonces son dos opciones en la anterior en el cyber control si lo puedes poner que es algo que me gusta que si lo puedes poner e incluso te dice tiempo perdonado si al chavo se le pasó más de una hora y aquí ya te indica que pagues una segunda tarifa pero le puedes dar que únicamente pague el tiempo de la hora y el tiempo corrido o el tiempo extra que jugó aquí lo marca como tiempo perdonado entonces cuando tú vienes a hacer tu corte que te va a decir oye se perdonó 20 minutos ya le dices al empleado que pedo Jenis porque perdonaste 20 minutos de la persona que estaba jugando quien te da el derecho de perdonar 20 minutos entonces hay ciertos detalles que es cierto que es un poquito mejor el cyber control a mi el cyber control me gusta mucho usarlo pero yo como dueño sin embargo volvemos a repetir entre usar cyber control como dueño a usarlo como un empleado o sea yo 100% me voy me redirijo a lo que es este programa que la verdad ha sido una maravilla con todos los empleados que he tenido es muy fácil de utilizar es muy sencillo el cambio de módulos igualmente es algo nuevo que agregaron de que ay es que se cambió del 1 y se cambió para el pinche 2 y güey ni madres pues ni modos tengo que estar cambiando al morro de un lado para el otro que igual hay ciertas cositas que mi apodemolita ya no me despliega nada güey ya no me despliega no sé por qué no me despliega no sé por qué yo quiero a ver yo quiero cambiar este brother ¿por qué no me deja cambiarlo? quiero cambiarlo déjame cambiarlo güey déjame cambiarlo no tengo idea porque ahí está ahí está ya me dejó ya me dejó ya me dejó se cambió al módulo 6 algo que en el otro programa pues únicamente tengo que arrasar del 2 al 6 y ya se el cambio pues sin embargo tiene muy buenas opciones tiene muy buenos este de accesibilidades tiene ese lado de contabilidad que eso es algo que me encanta mucho en el cibercontrol tenemos que descargar un programa en pdf o verlo aquí en el sistema de control y está todo muy enredado o sea tienes que ser un buen administrador tienes que pasarte un buen tiempo entendiéndole para comprenderlo y aquí no aquí todo te lo marca más desglosados gastos totales total de restantes total de efectivo total de renta y módulos ganancias ventas esto es algo muy padre que el desglose es mucho más fácil por acá para cuando tienes más cuando tienes más este de menos tiempo y tienes que venir en corto venir a hacer corte y todo ese pinche desmadre el tema de las ventas igualmente el otro programa te lo da poner las fechas y qué es lo que has vendido el tema de almacén que ya lo hablamos al principio de video el tema de la caja el tema de las tarifas tú puedes poner la cantidad de tarifas que quieras y eso es algo que a mí me encanta a ver el control de ciber igual tiene el tema de las tarifas pero si es un pedo la configuración de las tarifas créanme que es un pinche pancho estar haciendo meter ponciones quitarlas bla 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 algo que me late mucho es que el programa de Serena sí es muy muy rápido el meter tarifas aquí tú ya tienes prácticamente nada más el módulo incluso la imagen del módulo para que el empleado vuelvo a repetir este programa es muy bueno para el tema de los empleados para que el empleado es que no sé qué modelo es el 6 pues güey tienes una serie CX es la de la serie CX pendejo tienes una PC es la de la PC güey entonces es más fácil que el empleado se guíe y sobre todo repetimos cuando el empleado es completamente nuevo es mucho más fácil que se vaya se vaya actualizando o vaya entendiendo el sistema con este que con el control de ciber algo que me gustaría en este programa el tema de tiempos o sea todos los tiempos que se han rentado que se han usado aquí lo tenemos en un solo clip sin necesidad de meternos a tanto despapaya tanto desmadre algo que me habían contado es el tema de los perfiles que esto tuviera una opción de perfiles no sé si la nueva actualización ya lo tenga o más adelante lo voy a meter mi compita serena pero estaría muy buen tema los perfiles para que ellos no pudieran modificar ni costos ni nada de eso y después como poner un costo de una hora a un peso y después eliminarlos para ellos quedarse con toda la lana porque no sé a los que les gusta transear saben cómo transear y siempre le van a encontrar la manera de transear entonces para eso siempre son las cámaras de seguridad que tenemos pero créanme este programa vale mucho la pena actualmente creo que tiene un costo aproximado de 800 a 1000 pesos vayan para los que deseen el programa una pues escríbanme en instagram pueden escribirme en instagram mis redes sociales se encuentran aquí abajito y con eso yo les doy los datos de serena si no a ver serena puedes dejar tus datos aquí abijito en los comentarios por favor para que se puedan comunicar contigo y aparte serena todo el tiempo está sentada en la pinche compu todo el día está sentada aquí en su sala de videojuegos así cualquier duda cualquier pregunta ese wey los puede atender al 100% pero repito este programa al momento es el que yo estoy utilizando si es cierto que es un poquito costoso pero créanme vale completamente la pena tiene lo que cualquier sala de videojuegos necesita en este sistema y sobre todo para empleados sobre todo para empleados si tú no eres empleado si tú eres el dueño de la sala de videojuegos y tú eres el que atiende no lo necesitas no lo necesitas con esto con esta joya es más consciente gratuito simple no necesitas más pero si tú ya vas a empezar a dejar empleados o tienes empleados y casi no estás créanme el sistema de serena es lo más recomendable es lo más chingón que puedes tener para todo inventario ventas productos tiempos todo bandita pero bueno sin más nos vemos en un próximo video recuerden que yo estoy en Twitch todos los días a partir de las 19 de la noche saludan a la que también salen los directos jenis despídete mi madre dije chingan a su madre ya esa era mi salida yo ya me quiero ir así dice así dijo así dijo neta nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye si quieren un video sobre las tarjetas de cómo hacer pagos con tarjetas en tu sala videojuegos igual déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto les vemos un video ya ven ya ven ya me avisó claro que es el módulo 6 levántate ya acabó tu tiempo chingan a su madre ya voy a cerrar hasta la próxima banda bye y